¿Te puedes poner un poquito de reverb en el piano? ¿Dónde voy a citar eso? Un poquito de eso Vamos a poner luego Tienes miedo de verme Como si llegara La peste Como si Viera a buscarte Llamando a tu puerta La misma muerte Tienes Ganas de odiarme Porque así Ya no duele tanto Porque a veces El único modo De amar de verdad Es seguir odiando Pero tú y yo sabemos Que en realidad Nos queremos No importa el dolor Ni la puesta al sol Hicimos lo que sentimos Fuimos Fuimos la bella y la bestia Luchando cada mañana Mis manos Ingenuas y torpes Quebrando tu arma De porcelana Creo Que fuimos dos tontos Que fuimos dos tontos Llevados por un remolino Cayendo y cerrando Con los ojos Viviendo de espaldas Al destino Al destino Pero tú y yo Pero tú y yo sabemos Que en realidad Nos queremos No importa el dolor Ni la puesta al sol Hicimos lo que creímos Mejor Mejor Y tú me llevarás Seremos Rincones De esta ciudad Siempre guardarás Y yo Siempre guardaré A tu nombre Una rúa en mi rostro Un surco en mi piel Gracias Adiós